un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y ebro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y ebro life te quiero mucho tenía que volver bueno aquí no allá porque aquí nosotros estamos en nuestra casa en el real café hoy el show del amado como siempre mira tomando cerveza más en el real café en miami o en españa donde has estado tú muchas cosas de que hablar o de ebro pero la gente esperaba para fin de mes he puesto ahí regresa cerebro los deportes la gente está no sé si está contenta que nos digan ahí si te han extrañado no que nos lo digan ahí porque la gente está déjame decirte saludando otro no pero díganos si en realidad vale la pena vale la pena que regrese jorge ebro porque estaba pensando que el veto puede ser un gran compañero de viaje vivo jorge ebro lo mejor lo mejor que me ha pasado aquí en españa eduardo y bueno primero que todo y como dice un amigo primero que todo y antes que después el abrazo el saludo para ti para toda la gente buena que está llegando la transmisión los quiero mucho mucho realmente para mí estoy aquí de ocasiones porque este es el último viaje que hago con mi hijo antes de que se vaya para la universidad y bueno más que un viaje para mí un viaje para mi hijo y para ello obtenerlo en mi corazón en mi mente con mi esposa y bueno por lo demás hay un sentimiento de dolor de pena de ver cómo esta cosa que hemos logrado en dos años este proyecto se va a pique como a mí que es mi presencia no puede sólo sólo no puede tú crees que que era necesario que tú regresara quisiera un que te tomara un hip hop como de un tipo en el camino que viniera que estuviera y después regresa totalmente mira lo que dice josé álvarez álvarez que él pensaba que venía el veto él pensaba que venía el veto lo mejor que ha pasado es que todavía no me ha encontrado un fanático del veto en españa he estado en galicia o no ha estado en galicia pregunté en gallego la petada es por el cual no dijeron petua 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 qué cosa es eso pregunté en en asturiano le veto es por aquí no lo conocen al veto estoy ahora en el país vasco en la que los vasco hablar con acá y con la r el perro ferreiro nadie sabe quién es el veto bueno aquí dice ya no y un abrazo para hero y que está con nosotros dice rafael león nada el vikingo te ha respaldado el canal hacía falta un refrescón acabamos de pasar de 100 personas en vivo jason morales dice ebro te quería cambiar por el gigante aquelino y mira quién está por ahí el ruso miranda el ruso miranda que dice echa regresó euro el ruso está ahora mismo de ingreso no creo que llegue al 23 estaba desatado como el barcelona y con leguandowski y se piensa que va a ganar quintete 70 y cuartete este ex tete es tu tete ta 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 el premio del tete lo que va a ganar el barcelona don mazorco te pide un regalo mi hermano ya no hay pimienta dice que con la chabineta lo que me espera el año pasado se tuvo que esconder algo así el agua si el casper dice el perú ya era ahora regresó ebro realmente regresó una semana regreso una semana me quedan unos días más por acá y como digo más que para mí para mi hijo y para el recuerdo de la familia dejame decirte una cosa eduardo este es un país del fútbol es algo muy grande yo quisiera que tuviera como el país se paró para ver la final no el juego de femenino de españa contra inglaterra que perdieron el cuarto de final con inglaterra 2 a 1 lo perdieron en tiempo extra estaban los bares los bares y cantina estaban a full eso es una cosa que está pasando acá lo otro es el tema de los fuegos muchos fuegos forestales que han acabado con muchas y muchas propiedades varios muertos ya por culpa de los fuegos pero españa es una cosa increíble españa uno nunca se siente forastero extraño de españa bueno robert castillo nos saluda desde portland yo el gobierno dice al vento solo lo conoce esperanza la y mata se mi brother de las croquetas aquí el diego fernández lo puedo poner lo puedo poner porque dice que le da con su actitud de mierda ebro sácalo del canal ese tipo una sanguijuela ebro que tú crees que tú crees el pueblo se expresa bueno el rafael león dice cómo están esos chorizos de has comido bastante chorizo ebro hace ha disfrutado los chorizos la madre patria mucho chorizo mucho chorizo déjame decirte cuando yo fui a hacer hace años de italia el niño vieron y niño pero era un pequeño lo único que comía era el hombre ya ahora es un hombre pero no lo que le hagamos de voy a mi hermano la marcar la cosa y yo en el bolsillo marcar una cosa hoy está como isabella calórico me pide el filet millón me gusta a mí el filet millón imagina de tu dios mío eduardo españa para comerse de verdad que sí totalmente bueno tenemos varios temas ebro varios temas bien 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 sencillo es sencillo vamos a hablar con toda nuestra gente sobre lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes de combate evidentemente eso no se puede olvidar y queremos hablar un poquitico de boxeo fíjate lo que ha dicho eddie ebro porque este tema estado caliente la pelea tuvo lugar la de raya garcía el sábado ya tú estabas en europa denle like al vídeo denle la bienvenida a ebro con un like por favor se suscribe activa la campana te manda saludos santiago el chavo nuestro hombre aquí en el real café dice que le traigas algo que le traiga algo que te deje de número que le traiga un libro algo que traiga algo a santiago fíjate lo que ha dicho eddie herr jorge ebro y esto es fundamental dice dijer que si la pelea de ryan garcía y el perdón y el tarde y se va a dar el tan baby se le jefe y se da si él quiere eso por un lado y por otro lado y webis dice si la pelea se da ahora es es el jefe de ganarle a la mejor fortuna y yo no creo que el tan es lado todo uno lado a no por mucho pero como lo ves tú pero sin duda alguna y no podemos ser prisioneros del momento tuve la posibilidad de ver la pelea de amadrugada de guardo así como también mira mira la pelea que la de ortega contra rodríguez y de eso siquiera vamos más adelante pero lo que hay en un denuncio de peleas que me ha dado un gusto comentar pero no ha tenido el tiempo a ver yo creo que las cosas cuando se cacarean mucho las cosas cuando se se alardean mucho se piden mucho hay que hacerla y yo creo que algo que ha sido consistente en este muchacho en rey garcía consistente desde mucho antes de la pelea con luke campbell porque uno viene siguiendo la carrera de rey garcía yo me acuerdo cuando él todavía no era mucho no era nadie tuve la opción de entrevistarlo una entrevista que vino por el periódico y desde ese momento yo recuerdo que ya hablaba de el bonte a david el bonte a david el bonte de él y este muchacho ha venido pidiendo el bonte a él el nombre que más ha pedido por encima de todos los demás nombres es el nombre que más ha pedido desde el primer día si yo creo que si el paso de avance que ha dado rey garcía es evidente no se puede negar en mérito una victoria sólida una victoria buena yo lo dije en un vídeo que no me gustó el hecho del pesaje en que fortuna dijo ha sido rondamente que no iba a hacerle el peso ella yo veía y una mala señal y después en la pelea fue todo rey garcía rey garcía evacuó muchas dudas rey garcía sin duda alguna validó muchos de los comentarios que hace eso no se le puede quitar al muchacho pero es el momento y tú y yo lo sabemos ya que rey garcía tiene cierta palanca para negociar con oscar de la olla que tal vez no la tenga hay mismo guía es el momento en que rey garcía apriete esa palanca junto con sus apoderados y que golden boy de conjunto con pvc y con mayweather promotion logren esta pelea yo te digo una cosa esta pelea si se da en algún momento de noviembre o diciembre o principios del próximo año va a ser una mega pelea va a ser una mega pelea por la estatura de ambos por lo que han querido ambos por el arrastre de ambos uno en la comunidad latina méxico americana el otro en la comunidad afroamericana pero sobre todo en la comunidad del boxeo porque creo que el bonte adivis ha pasado de ser un amuleto de la comunidad afroamericana para convertirse en una figura que es conocida por todo el mundo del boxeo en varias partes del mundo yo creo que esta es una pelea que sería mega mega pelea en cuanto al lado ahora yo creo que el lado el lado el lado a sin duda alguna es gerbonta y yo creo que fueron una buena cifra si no me equivoco fueron más de 11.000 personas a ver a rey garcía no es un mal número no es un mal número pero no sólo no es el lleno total no es el lleno total que ha metido a la nota no es el lleno de gerbonta en los ángeles en atlanta en bóltimor y en nueva york en el último en el en el barclay center acabamos de pasar de 200 personas gracias a todos por seguir dándole like al vídeo por favor estamos en vivo como siempre orge ebro en españa quien les habla eduardo martellano aquí es el real café este es el show del llamado de este mes porque el sábado hay clásico y se vive aquí en el real de mano de salceda mi hermanos es hacer aquí todo por ahí ahí también lo dice salir en el caballo está haciendo carreras con con anderson el de mayor crecimiento pero tuve antes una semana pasada y me dijo que no llega a seis pies yo pensé que como era el de más crecimiento ya andaba por siete pies anderson pero no está en cinco algo no llega a hacer pie lo que te iba a decir ebro yo creo que el lado es gerbonta david pero tengo una preocupación con esa pelea y yo creo que ahí tiene sentido el campo de gerbonta lo único que puede amarrarse me parece a mí esta pelea que le da sentido es un título y el título lo tiene en el voto aunque sea secundario en 135 libras el título es de gerbonta raya no quiere bajar más a 135 lo dejó claro dijo nos vemos en 140 pero pelear por pelear señoras y señores que se enfrenten por enfrentarse yo no sé si eso es lo mejor yo creo que debería haber un incentivo del título de algo y el título ahora mismo está en 135 y dios me hueve que maneja a gerbonta dijo este muchachito si este kit disquip raya norcia como dice en el voto en 135 lo esperamos y hacemos la pelea fuerte del fin de año mira este es un tema muy interesante porque rey garcía está fijado en el peso ligero y viene haciendo las cosas en el peso ligero y entonces la regalcia dice oye mira la pelea no va a ser en 135 la pelea va en 140 porque fortuna no puede hacer y él asume el peso es 140 y se da cuenta Eduardo por mucha gente que esas 5 libras además son un peso que se quita de encima es un recorte de peso más gradual más tranquilo menos caótico y de pronto él se da cuenta porque estuve viendo las declaraciones de él que en 140 está más feliz y contento que en 135 y le dice entonces al tanque bueno vamos a 140 pero hay un punto que es real y es el punto de la faja es cierto que en 140 no habría nada en disputa no habría nada para vender la televisión esto yo conozco tanto del boxeo y tú también si se quiere se puede se inventa un título en querido se inventa cualquier cosa eso por un lado y segundo todo va a depender de la bolsa me vuelve al final es un hombre de negocio y me vuelve va a ser la pelea que más dinero le deje a el bonta y más dinero le deje a la compañía esta es una pelea es decir pvc por el músculo financiero y da son por el músculo financiero es una pelea que puede ser bastante bastante rica en términos de bolsa yo creo que mucho va a depender en cómo se negocie se va a negociar en buena fe se va a negociar para algo o se va a negociar para venderle una ilusión al público muchas veces hemos visto muchas negociaciones que se han hecho simplemente para decir están negociando y la gente se ilusiona no van a ninguna parte yo te digo si en octubre todavía no se han sentado en la mesa a negociar nada no se va a dar la pelea y es puro bla 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 ahora si la pareja es puro bla 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 el que sale perdiendo en todo esto pienso yo que es raya garcía porque yo no sé qué tipo de la medida pudiera pedirle a garcía a su favor vuelvo repito yo considero que el lado va en 135 140 el lado va a ser ponta por trayectoria por lo que ha logrado por los rivales que ha tenido por lo que tú dices que llega al público donde quiera que va entonces como lado va y el monta va a pedir la mayor parte de dinero ahí es donde yo todavía no me queda claro cómo se va a negociar qué se va a hacer si tal vez siendo lado v raya garcía va a ganar mucho más que siendo lado va en otras peleas anteriores hay muchos factores sobre todo el factor económico también a ti me dime yo pienso que también claro que yo creo que yo no veo como raya garcía va a ganar yo no creo como raya garcía va a ganar más dinero en otra pelea que no sea el pack davis ahora mismo raya garcía está ganando entre 1 y 2 millones aproximadamente porque lea no pensaría cuando son con el abejo digamos que un par de billocitos por ahí va la cosa por raya garcía estamos hablando que los dos pueden poner 5 y 5 millones sobre la mesa es entender si en realidad los dos boxeadores euros quieren la pelea si los dos quieren la pelea y mira lo que dice musulungo vikingo controla ebro que pare de inflar y ya tú sabes si en realidad ellos quieren la pelea ebro tienen que tiene que ponerse de acuerdo no tiene que haber tiene que haber un acuerdo y sobre todo cuando la pelea es de dos compañías distintas dos televisoras distintas y sobre todo dos compañías que han tenido bastante bastante discusión en el pasado señores hay que recordar que tanto me web de promoción con leonard herby a la cabeza y óscar de la olla con golden boy a la cabeza han tenido muchos encontronazos cuando voy cuando yo te voy a buscar de la olla creo el guardo que no ha sabido hacer bien las cosas porque óscar de la olla se ha bajado con denaguay o que te la voy a hacer bajado con el jardín o de la olla se ha bajado con leonard herby y siempre hay un componente humano y personal que permea todo esto por supuesto al final estos son hombres de negocio y cuando el dinero se pone sobre la mesa las diferencias personales salen sobrando pero lo que quiero decir es que esta negociación de ryan garcía con el bondad y requiere más esfuerzo que otras con otras por ejemplo como canelo blocking que son de la misma casa que están bajo la misma sombrilla estamos el mismo promotor una pelea canelo blocking supuestamente debería ser más fácil que hacer que una pelea de no pensar en contra y mira todo el tiempo que tomó en la trilogía pero si hay poco poco repito aquí yo creo que la frase es buena fe se va a negociar en buena fe se va a negociar para negociar de verdad o simplemente se va a hacer una postura pública para que la gente se lleve una falsa ilusión pero 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 es una pelea válida es una pelea pay per view es una pelea que finalmente definiría mucho 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 en las carreras de ambos sobre todo en la carrera de ryan garcía pero fíjate no tendría tanto riesgo para ryan garcía si ryan garcía pierde contra el bondad y creo que se puede decir lo mismo de siempre es muy joven aceptó pelear contra el mejor entre comillas asumido el riesgo bla 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 creo que sería desde el punto de vista mediático más riesgoso para tan davis que para rey garcía me parece a mí totalmente mira te dice se ramírez la gente está encendida sigan dándole like al vídeo por favor y suscribiéndose acabamos de pasar de 300 personas en vivo y vamos a hacer más sigan dándole like al vídeo sigan suscribiéndose aquí no pedimos dinero como algunos amigos de ciertos amigos de algunos amigos de otros amigos que dicen ser amigos de los que vienen a este programa señoras y señoras así que todo en esto con una con un grano de sal dice ser ramírez que si te fuiste para españa con tu carnalito antonio nájera dice ebro se te echa de menos muy grande juan camilo dice gana garcía eduardo que cuando vas por oviedo que no vas por oviedo no ya pasé por oviedo ya pasé por oviedo ya pasé por oviedo el bota no queda ryan sin duda 135 140 el resto dice tu fundita de malincha está escondido en el closet yo existo dice saludos y like bate como el saludo y laica automático serio de tradice pavo vikingo que el canal fuerte seguro que si sigan dándole like al vídeo y suscribiéndose fresco me pregunta que si va a ayudar si london euro puedes ir el sábado por la mañana a londres ves la cartelera y te vas el domingo por la mañana es un esfuerzo con el billete me encantaría aguardo me encantaría tremenda cartelera quiero ver mucho lo que va a pasar con tom al final y curti play paddy pinble hay tantos errores que están ahí pero caramba cuántas peleas se han hecho guardo después de seguir hablamos más adelante cuántas peleas se han casado como dicen en el lenguaje tenemos que hablar de ufc 279 y ufc 280 porque están espectaculares están espectaculares están encendidas vamos a tratar de hablar de eso también y más adelante seguimos con un tema de canelo y de golos que queremos analizar contigo sigan dando el like al vídeo ha regresado jorge ebro ahí está el octavo 9 mira qué lindo se ve el octavo a ver vamos a empezar de atrás para adelante ufc 280 varias peleas que están montando en abu dhabi y oliveira contra macaché finalmente convencieron a olivera creo que deben pagarle muy bien y haberle puesto presión no de que hoy aquí hay que pelear si no el título será para otro porque ni siquiera es campeón oliveira oliveira macaché darius creo que pelea ahí también ebro o baile y con peter ya o baile y con peter ya en el ufc 280 esto pinta para una locura este evento de abu dhabi y ahí pasaremos al 279 ayer estuve hablando un poco by myself del ufc 279 y de esta pelea de macaché de macaché de chima efe y de y de ley díaz pero el ufc 280 está tomando ya para empezar está tomando una fuerza sabrosa no era igual o si tú mencionaba las peleas que han puesto para esa edición esto también parte de hay un compromiso con el gobierno de abu dhabi el gobierno de abu dhabi creo que es dueño un 10 un 15 por ciento de las acciones de endeavour y tienen el compromiso de hacer al menos una gran cartelera al año ahí en el día harina tantas y tantas peleas significa que esta gente quieren dar un golpe en la mesa quedar bien con el emirato y dar este efecto de que no hay otra empresa en el mundo mejor que la ufc no es la diferencia que hay y yo sé que hay buenas cosas en one championship hay buenas no muchas pero hay pequeñas contadas cosas buenas en velator pero lo que cada vez que esta gente hace una cartelera de esta magnitud de las cuentas de lo que tienen de lo que han hecho del poder que han logrado aquí hay tantas peleas esta esta pelea por ejemplo de ayam en sterling contra ti es de la show es a mí me encanta porque va a ser es un choque de estilo muy disparejo la forma en que estén en pelea la forma en que te dio la pelea yo siento y esto podemos un día algo más calma que la oficina está poniendo ya la prueba definitiva a omar y omar y están tirando un tren un tren porque ya está subiendo digamos está subiendo tres cuatro cinco niveles cuántos niveles si tuviera que decir cuántos niveles de de pedro puñoz de lo que había y por lo contest es que lo vimos tú y yo vivo hace algunos días algunas semanas en julio así el 2 de julio estamos a mediados de ayer durante finales de julio pero está subiendo cuatro o cinco niveles no igual no a ver yo yo lo que he escuchado ellos están un poco molestos no es culpa de él pero ellos están un poco molestos porque de alguna forma la pelea contra pedro muñoz fue un fiasco y entonces es lo que te hablo lo que le hablaba de rey garcía rey garcía habla 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 así también es ya no mal y habla 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 pero lo cierto es que ya no mal y no le ha ganado a nadie no le ha ganado a nadie realmente importante esta pelea esta pelea es una pelea bisagra esa pero que te va la vida en ella yo lo siento así te va la vida en ella tú que hablas tanto te vamos a poner a un monstruo te vamos a poner un tipo que te va a exigir como no te ha exigido nunca nadie y que si le ganas tu próxima pelea puede ser por un título perfectamente porque mira mira di la show di la show para di la show con di la show pasó con sterling se movió también del 2 79 si no me equivoco es decir que está muy cerca la pelea pero evidentemente si yo más y le le gana a pío torrián al ruso como él tiene que ir por una pelea de campeonato ebro me parece a mí no totalmente esta es la prueba la prueba que prueba esta es la prueba que dice hoy tu suba show es real o tu suba show es un humo pero es una pelea que dentro de lo complicada y difícil le cae bien a omali porque porque perjan es un extractor en parís no es un extractor entonces de alguna forma es muy bueno pateando mal y es muy bueno boxeando omali ahora es tan bueno para aguantar la presión de perjan eso todavía no lo sabemos yo no sé yo no sé cómo han salido las apuestas me imagino que es el favorito por ya en estas apuestas claro que lo que te iba a decir euro este ufc 280 o baile contra píotor ya sterling contra dilecho que estaba en el 279 en 279 se lo dejaron la principal a ley díaz con chiva el 5 asalto y que sea lo que dios quiera parece que piensan que estos dos solos en un evento principal puede vender muchísimo pero el día 33 me pasa debe vender pero mira 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 cuál es el pensamiento 276 dos peleas de campeonato tuvimos tuyo ahí 277 dos peleas de campeonato 278 viene usman ahora con león enwa hay otra de campeonato ahí también el 278 no vamos a chequear un momento ahora 279 esta que no es de campeonato y 280 euros una de cantidad de campeonato allá en abudado y decir le están dando una fuerza pero dura 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 mira al menos las últimas cuatro peleas no vamos a tener ni tiempo de descanso tiempo de descanso porque es una una tras la otra una tras la otra es esto pudiera ser el diciembre esto pudiera ser una cosa espectacular porque desde el punto de vista y aquí estuvimos hablando de perjan como mal y estuvimos hablando de ir a show contra sterling esta pelea esta pelea de de oliveira y macacias de guado tú sabes cuánto tiempo la gente la viene pidiendo cuánto tiempo la gente la viene soñando cuánto tiempo esta pelea es este vaya si este pay per view no llega al millón yo digo la gente está en vacaciones está en otra cosa la gente el 276 parece que no le fue muy bien pero se quedó en poco más de 400 mil cuidado con eso también cuidado con eso pero yo te quería preguntar algo precisamente de ese de ese evento y de este de la pelea principal oliveira con macaché a mí me parece que oliveira es favorito a mí me parece a mí me parece que oliveira más bien es más es más veterano que no lo vayan diciendo ahí como lo ven ustedes la gente que le den like al vídeo y que nos digan qué es lo que creen de esta pelea me parece que oliveira es más que está más cuidado creo que eso es un hecho no es una opinión que tiene más experiencia es un hecho no es una opinión parece que tiene un juego más completo ahí puede ser una opinión no un hecho y sin embargo ebro macaché salió del favorito creo que pero 255 y oliveira más 215 por ahí estaba la cosa que cosa esto es que cosa era el favorito es que es esto la la ola de la cristana aunque mira es increíble oliveira sale de underdog contra michael chander sale de underdog con dos tipos pero con un tiempo que fue underdog bastante todo el mundo decía que podría iba a pasar por encima de oliveira salió bastante parejo contra gay bastante parejo pero ya mínimamente favorito y ahora vuelve a retroceder esta gente y también son gente experta gente que hacen las predicciones los que dicen mire el favorito es este para que si quieren ponerle dinero al underdog etcétera etcétera esta gente están viendo varias cosas primero la pelea en abu dhabi un público de religión musulmana un público que conoce muy bien a macaché macaché bien arropado por cabildo mahomedov por javier mente por daniel comier por todo movimiento de personas macaché ha hecho las cosas muy bien yo lo que digo lo siguiente macaché no que yo sepa y por ahí me pueden corregir no le ha ganado a nadie del nivel de talento que ha vencido charles oliveira yo tenía mucha fe en la pelea de macaché contra finales porque pensé esta va a ser la pelea que finalmente me va a decir la verdad y la macaché o no estoy diciendo no sea bueno pero veamos las últimas dos peleas de macaché las últimas dos peleas de macaché son contra rivales que tomaron la pelea en poco tiempo el caso de dan hooker que tomó la pelea con cuatro semanas nada más y el caso de bobby green que ni merece la pena mencionarlo porque voy a ir en básicamente va a cobrar el cheque claro cuando tú hablas de dan hooker y hablas de bobby green y hablas que ambos tomaron uno con cuatro semanas y el otro con cinco días y tú ves lo que ha hecho oliveira ganándole a unos caballos 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 y terminamos terminando no sé pero no entiendo yo en parte no entiendo por qué no le dan el beneficio la duda a oliveira porque no se lo dan porque siguen creyendo que macaché no estoy diciendo a lo mejor día a día la pelea de guando y macaché lo finaliza en tres minutos puede ser no digo que no sea pero yo ya he dicho que en varias ocasiones ha apostado en contra de oliveira y esta vez no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo sí creo que libera está en un nivel dulce está en un nivel superior y está en un prime 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 increíble que fue un tipo yo lo digo así que se comportó de forma mediocre cuando estaba en 145 pero una vez que subió a 155 la historia ha sido muy diferente y el trabajo que ha hecho charles oliveira es realmente impresionante yo siento que no estoy diciendo que hicieron nada al respecto pero le fue muy mal con el tema de la pesa en arizona él quería la pelea en diciembre le dijeron que no en brasil le dijeron que no él sabe de alguna forma porque lo dijo su propio entrenador que van a la cueva del lobo ellos van sabiendo que tienen muchas cosas en contra pero como tú dices y es lo que me están diciendo le endulzaron mucho el café con una buena plata y al final no va a ser con los maquillones al final va a ser lo que quiere la ufc y la ufc es de lo tomas y lo dejas oye sigan dándole like al vídeo por favor suscríbanse hay muchas cosas ya nos vamos a meter ebro que quería analizar este tema de ufc contigo como tú eres como es el segundo ebro no influencer de boxeo de deportes de combate el primero es alguien muy cercano a ti así que todo se queda en familia el veto que número es el veto euro el número es el 24 no está en el ranking no aparece no está en el tofis team oye el veto es mi hermano yo creo que el veto se merece un gran respeto aquí antes de ver perdón de meternos a ver ebro en esta pelea míralos hay más cara de chima en fin de día quería leer algunos mensajitos ebro para rápido comentarlo al final dice alan cuando olivera tumba a gaiche de un garrotazo yo así no va dice milton bolivera con ahora número de pay per view gustavo cuánto cree ebro que persigna el día de la pelea el resto te dice ebro te vieron en mala cubriendo papas turrón viviendo bajo un viejito en quien era el carnalito será arturo y el viejo que sabe el pachangón de coro más grego lo vieron por ahí creo que por mallorca ebro en mala condición lo vieron muy alegre siempre siempre lo dijimos de guardo hay mucha gente él no va a regresar el guardo por lo menos hasta febrero no regresa y yo y yo creo que dejó de ser el índice me parece a mí dice excel bless 77 7 para caché no lo merecía punto roly por aquí rolando romero ebro probaste el pulpo gallego post sports es el veto graduado de inglés y barrera es verdad que también se confirmó darius per su carro pero para cerrar rápido antes de meterlo en el día y lo hablé ayer en el programa pero creo que contigo ahora vale la pena hablar otra vez ese es otro también muy buena de darios con ganas con tu amigo darios en tu amigo darios es muy buena muy buena yo al final no ni se sabe qué pasó con bien darios evidentemente la lesión demoró más de la cuenta esta es tremenda pelea porque es una pelea de un luchador normal luchador de lucha libre olímpica como mateusz garros que también tiene buena striking contra un maestro de judíxu como binitarios yo decía esta es la pelea que yo quería ver contra macache porque finalmente íbamos a ver a macache porque el problema es que macache ha vencido a muchos strikers y cuando tuvo un grappler como salón quien como que no dominó de cómo él suele dominar y yo quería ver cómo le iba ante alguien como vinitarios pero pasó lo que pasó esta es una pelea también muy buena mateusz garros ya está en el top ten mateusz garros miría contra alguien está muy cerca de la cima de la división y garro va yo ahora la pelea contra sarokian la vi muy muy cerrada lo que un robo pero esta es una pelea donde finalmente vamos a ver si mateusz garros es capaz de meterse ahí en la cima o el binitario nos recuerda el gran guillitero como se dice por ahí que fue fíjate ya pasaron de 400 personas a ver si llegamos a 500 en vivo pleno verano hablando de deportes de combate que este momento ufc ya vamos a regresar al boxeo de like al vídeo y suscríbase dice rolando romero estoy harto de estar en cuba tiene pulpo no cubano hay nada rolando no tienes que irte de ahí marciales saludos ebro qué alegría que volvió milton dice el ganador irá por el título dice rodrigo así creo que tiene toda la razón yo creo que rodrigo tiene toda la razón dice estos dos de boxeo salen lo mismo que mis bolas es que las bolas de él son ignorantes son unas bolas inútiles tiene un par de bolas inútiles eres un inútil rodrigo garcía seguimos por aquí francisco y se ve ya tiene más opciones de ganar a chivas el que sugar allá yo no creo pero bueno vamos a meterlo ya en esta pelea jorge ebro porque está espectacular ésta está digamos a ver ebro lo dije ayer y quiero ver por supuesto quiero saber qué piensas tú sigan dándole like al vídeo por favor esta es una pelea mucho más mediática que deportiva porque chivas es tiene mucho que ganar mediáticamente con day díaz no tiene nada que ganar deportiva mente si gana no significa nada aunque sea un veterano del día prometí hace rato que no es una pelea buena y el caso del día se está retirando incluso yo no sé si va a ser el peso de las 170 euros a pesar de que es evento principal esta es una pelea que puede ser trampa para para chima es pero que deportivamente no sé si significa algo euro mira yo te digo las opciones de triunfo de día son muy bajas muy muy bajas y aquí hay que ver dos cosas la forma deportiva y la forma emocional yo estaba viendo en días en una pequeña entrevista que parís la juana y en día estaba casi implorándole algo que se déjenme ir déjenme ir yo no quiero estar aquí no sé yo no sé si cuando venga el momento de esta pelea en septiembre esta pelea va a tener aún hay días en un estado óptimo mental porque desde que él perdiera contra rock y el inglés contra el agua el estado en este llanto en esta constante son sonete de quiero irme quiero irme no me dan la pelea quiero irme y bueno lo vimos orinando en el epic center que ha sido así constante 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 yo siento que él está en un estado anímico muy jodido para utilizar una palabra nuestra muy jodido yo siento que está en un estado de desesperación y cuando él va a los programas a pedir que lo liberen es como si alguien que lo tuvieran en una esclavitud como se lo tuvieran y evidentemente ya llegó el momento en que la ufc se cansó y dado esta pelea yo no sé si él va a tomar esta pelea de ojo y no estoy diciendo que va a perder pero yo no sé si él va a tomar esta pelea con la importancia de otras en su pasado en su historia porque bueno repito no es nada no es nada hecho es profesor que voy a ir a tirarme del piso para perder y no 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 es que es algo en el subconsciente ya no está ahí ese nivel de concentración del guerrero que se entrega por completo hasta la última neurona estudiando el rival preparando una estrategia preparando un plan yo no sé si es en el día que vimos en otro momento va a estar aquí porque este tema de la partida este tema de la ruptura realmente ha tomado mucho del tiempo y de la conciencia de energía eso es el punto de vista mental eduardo pero hay otro tema que es el punto de vista deportivo y yo creo que en el día es de esos guerreros que ya lleva demasiado tiempo en el día lleva más de 10 años en el día lleva muchas peleas demasiados incidentes entonces yo creo que en el día llega muy desgastado a este combate contra un hombre que está creciendo como la espuma en el día llega muy desgastado frente a un hombre que lo vimos contra gilbert bones que tiene una fuerza tremenda que tiene dinamita en las manos y que sobre todo tiene un juego de piso espectacular yo siento que el cuerpo de nadie ya ya no está apto para aguantar las embestidas de alguien tan potente como cansar y maestro y si tú sumas el aspecto mental que te está aplicando con el aspecto físico que estoy también describiendo pero yo creo que es la tormenta perfecta eduardo la tormenta perfecta para nadie día yo creo que llega entonces es una situación donde y no ha visto las apuestas nuevamente él no tiene mucho que hacer sumer a esto que él viene hablando él viene hablando de proyectos futuros no sé cuáles son los proyectos futuros pero se habla mucho de una pelea contra y se habla él quiere hacer otras cosas según dice quiere hacer otras cosas que experimentar otras cosas está cansado de la ufc está harto de la ufc y entonces cuando todo todo compagina en contra de niña pero en el día y con el día todo es impredecible así como fue impredecible ese golpe contra león agua que se hubiera durado 30 segundos más la pelea tal vez tal vez la ganaba ahora aquí la duda es deportivamente mira ebro 450 personas gracias sigan dándole like al vídeo y suscribiéndose por favor el like cuando lo explicamos a veces dice por qué lo repites tanto vikingo para que sepan el like hace que youtube destaque el show y entonces nos puede encontrar más gente hace más grande el programa que hacemos de lunes a viernes aquí muchas veces desde el lugar de trabajo como yo otras veces gasté en la dulce la dolce vista como jorge ebro en algún lugar de españa pero si ustedes le dan like y se suscriben sobre todo like y un comentario youtube destaca el programa seis días ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas ebro en la que hablaste de lo león edward eso fue el año pasado la de arizona antes de eso perdió como a vida al que tú estuviste ahí pero eso fue en el 19 en el 20 no peleó antes de eso le ganó a antoni pérez pero después antes de eso había estado dos años sin pelear euros el 17 y el 18 había peleado en el 16 que fue donde le ganó mangregor y después en el 16 dos veces le ganó y perdió con mangregor después no peleó hasta el 19 estuvo dos años sin pelear es decir él ha perdido vaya recientemente digamos del 19 al 21 al 21 y al 22 que no ha peleado dos de sus últimas tres pelea las dos que perdió eso con león ewell y con más vidal de india yo no sé si está para los rigores físicos del ufc ebro mira y eso es otro tema los hermanos días no solamente de ney también ellos han estado y vienen pelea yo recuerdo una vez una entrevista donde era guay dijo no yo a veces los llamaron me cogen el teléfono se tiene un sistema la ufc tiene por por ley quedarte dos peleas al año mínimo dos peleas al año ellos te llaman si te dicen oye queremos que pelee con fulano a no yo no quiero pelear a perfecto ya pueden dejar tres meses sin llamarte y te llaman dentro de tres meses hoy tenemos fulano tú acepta la pelea o no acepta la pelea y eso hace que el tiempo corra o no corra a tu favor entonces una de las cosas que ha demorado para decirlo así la salida en el día es que en el día también ofrecieron peleas que él no aceptó por alguna razón hay peleas que no aceptado peleas que dice que sí pero que dice que no porque los hermanos días siempre han sido así impredecible y van al sonido de su propio tambor no van al sonido hay otros guerreros que se desesperan porque no les dan pelea hay otros guerreros que se pagan con la ufc porque se ven inactivos esta gente vienen a parecen desaparecen a su propio aire y a su propio ritmo evidentemente los hermanos días han ganado muy buena plata han ganado muy buena plata el día gana cerca de medio millón por pelea sea no sea campeón porque es un hombre que lleva mucho tiempo porque ha negociado sus contratos y no han sentido esa necesidad de un joven que quiere pelear varias veces para ganar más dinero evidentemente algo tienen entre manos él no quería alcanzar chima es al principio yo tengo entendido que en un momento rechazó alcanzar chima es y ahora ha dicho que sí y ha dicho que sí vuelvo y repito creo que ha dicho que sí por la desesperación y esto ha jugado a favor de la oficina para alcanzar chima es vamos a ser sinceros para alcanzar chima es una victoria sobre el punto de vista de tener el nombre en el récord va y venga desde el punto de vista de haber dicho yo le gané en el día cuando pasen 20 años se vea le ganó en el día eso va a tener una importancia porque en seis días es uno de los históricos pero yo no veo ahora mismo yo no veo forma alguna en que ney le puede ganar alcanzar chima es en el papel en la vida real se vuelve loco comete un error chima es todos sabemos lo bueno que es el día en el piso sobre todo exacto los pero yo lo yo lo que pienso que físicamente que para el nivel de pelea y si va a expresar el tema es no es campeón pero acaba de ganarle a aquí el propósito que lo vimos estudiar una pelea ahora ahora tú preguntaba una cosa tú preguntabas una cosa y tú preguntabas el tema del arrastre decir millones de guardo yo te garantizo que esta pelea va a tener yo no sé si un millón o no porque hay que ver el resto el resto de la cartelera hay que ver el resto de la cartelera evidentemente si esta es la pelea principal porque tengo entendido guardo que está a está verbalmente a gris verbalmente yo creo que aquí vamos a ver peleas titulo mundial esta es la principal veremos peleas buenas abajo pero no título mundial ahora primero la última pelea de nec díaz eso ya por sí es un atractivo enorme el regreso de chima es después de la pelea contra que el verbo un atractivo enorme nec díaz tiene un arraigo muy grande en el público estadounidense es el que más paga el pay per view cansar chima es tiene un arraigo muy grande en el público global público americano que comienza a conocerlo y un público extranjero que también sigue a estimar sobre todo el público árabe musulmán como tú quieras llamarlo de rusia de europa oriental lo que es lo que tú quieras decirlo que por cierto aquí todo mundo está cagado con el tema de putin y el gas pero bueno ese otro tema yo creo que esta pelea cuando tú mira todos los ángulos el deportivo el humano el mediático lo que pueden hacer de venta yo creo que esta es una pelea que va a ser muy muy buenos números en puerta muy buenos números en pay per view porque si la manejan bien y una vez que fíjate que estamos hablando de un rumor estamos hablando de algo que sí se ha filtrado que está aceptada por todas las partes pero ya más que un rumor es más que un rumor es una noticia que se haya dado un acuerdo verbal no se ha afirmado que es lo que lo hace oficial por ejemplo si estamos en esta todavía que es un acuerdo verbal y todo el mundo está ya hablando de esta pelea imagínate tú cuando esta pelea francamente esté firmada y empiece entonces la bóficea a hacer su maquinaria de promoción cansar chimaes tiene un arrastre tremendo en el día siempre tuvo un arrastre tremendo y yo creo que no es la pelea que yo quería pero es una buena pelea desde el punto de vista del público que quiera pasar un buen rato va a ser tremenda tremenda pelea pelea de riesgo para chimaes en el sentido de que tendría que destruir básicamente en el día no para que digan que que hizo un gran papel yo creo que en el día si llega esta pelea que no estamos seguro pero va a llegar así como para salir de esto y ya se acabó ya tiene un problema en el rostro en el día le pasan un dedo y se le abre es lo que se llama lo que dicen los culmans el soft tissue el soft tissue es que tiene un tejido ya bastante debilitado bastante castigado no sé hay gol hay caras que aguantan mucho hay pies que aguantan mucho el impacto del golpe y no se abre pero hay cara que como la de india lleva son tanto tiempo recibiendo golpes tanto tiempo recibiendo golpes que al mínimo contacto se abre ya por ahí es un problema porque la sangre significa menos visión para el peleador por ciento hablando de visión y un incidental en el avión de venir para españa vi un documental que se llama bispin historia de michael bispin el que pueda que lo mire michael bispin se hizo campeón del mundo con un solo ojo de guardo pero como el engaño engaña la condición atlética es no le da el cuento para que lo miren hay que tener huevito y hay que tener huevito porque el médico le dijo te vas a perder los dos ojos y él fue y perdió fíjate que después el pie de las otras dos peleas las pierde porque ya que se lo ve claro entiende él sorprende a rojo el que lo no queda rojo lo subestimó y le costó y para nunca rojo fue nadie básicamente y no y no con pierde el título con george sampier en nueva york también que sampier lo somete exactamente para la pelea con sampier él no veía apenas no veía pero bueno es una historia de vida para que el que quiera el que le gusten las artes marciales mixtas que quiera saber los riesgos los los huevitos que hay que tener para para ser un peleador de artes marciales mixtas de verdad que sí bueno déjame queríamos buscar un poquito de agua sigue hablando bueno tiene mucha sed vamos a seguir leyendo mensajes aquí dice serio ebro como sangre día peligro se crece manuel dual ebro que dispare a la pelea entre son y y piotr que pelea más dispare en serio lo ventan dispare a barco y se graban de gsp que se hizo campeón medio ganando los tuertos los tuertos no es don algon el primo de ebro y se los hermanos día tienen arraigo latino es decir se le consideran latinos son son méxico-americanos que no hablen español de stockton california el norte de california dice eddie ebro saca el gigante angelino de la maleta sigue por aquí en serio fue por el ojo fue por ver por lo del ojo que ver por lo que yo y belford lo acusan de muchas cosas ustedes lo saben aquí ernesto dice dar el til versos nick díaz de cómic event ebro dice richard ha puesto todo por olivera choco baile y sterling choco hay la puesta todo en contra de piotr ya en serio el día sí dice mi chico ponte la gorrita del zapate aquí tengo la gorra de la mano porque porque hoy es el día del show de amado como todos los meses y estamos aquí en nuestra casa en el real café cuando yo no consigue el agua imagino que no haya ido al río regresará y ver la cama de jorge ebro en la maleta por atrás en las almohadas en las sábanas ven todo en este momento denle like al vídeo y suscríbanse ahí está jorjito ebro sigan dejándonos su comentario vamos a seguir interactuando con todos ustedes a ver el libro ahí están atrás arriba de mí está el raya garcía arriba de ti aquí está germonta davis de la olla promueve a raya garcía lo sabemos y dice de la olla sobre esta pelea de boron like is we want to make the fight happen la realidad es que queremos hacer la pelea que la pelea se haga le podemos creer a raya garcía a perdón a óscar de la olla porque con el reporte de crédito de óscar de la olla con raya garcía con bujía y con el zurdo yo no sé si le podemos creer ebro y mucho va a depender de la son mucho va a depender de lo que ellos puedan acortar con tu visita al final yo siento que el equipo de el monta davis que encabeza flor de web tiene más espacio de maniobra tienen más espacio de maniobra porque me vuelve es muy respetado por la gente muy muy respetado en este caso golden boy con óscar de la olla yo creo que tienen más dependencia de los porque el dinero viene totalmente de razón no es como pvc que tiene un negocio con chuta en el dinero viene de chuta en y es diferente la forma en que ellos se mueven a razón donde si yo te doy la pelea pero es aquí es una aplicación mía y tienes que hacerlo así entonces yo no sé cuál es la real capacidad de maniobra que tiene óscar de la olla para sentarse a la mesa con mayweather y decidir vamos a hacer esta pelea yo siento que hay mucho más por hacer del lado del monta que el lado de rayas ahora también que el otro hablábamos de guadalupe valencia hablamos de mayor ahora hablamos de toda esta gente que está por detrás de de garcía que también tiene mucho que decir en todo esto entonces como decíamos en otro momento de esta transmisión no va a ser una negociación fácil no va a hacer a no ser que logren hacer lo mismo que hicieron la gente de torran con pvc para la pelea de de ante water contra el tyson no sé si podrán llegar a ese nivel de colaboración porque hay que decirlo así la colaboración para las dos las tres peleas de walter y fury fueron muy buenas y todo fluyó a las mismas maravillas porque entendieron hoy vamos a hacer plan a todos aquí vamos a estar bien y creo que esto va a ser bueno para el boxeo si oscar de la olla y me web porque me voy también hay que recordar que en parte no ha hecho crecer a mengüed la ha hecho mucho bien en la carrera de que el ponta para su vez también la ha hecho mal porque no lo ha puesto que pienso yo los mejores rivales y la frase famosa de me web es buscar una solución in house dentro de la casa dentro de la casa es lo que esté disponible no siempre lo que está dentro de la casa es lo mejor que hay en el mercado para un boxeador si me web logra salir de esa visión de in house y oscar de la olla logra convencer a los jefes de razón por ahí se puede hacer algo pero hasta que yo no lo voy a guardo yo no lo creo ahora yo creo que hay una cosa oscar de la olla no se ha caracterizado fuera de canelo de hacer grandes peleas como promotor y los tres caballos que tiene raya garcía jaime mugia y el zurdo ramírez a ninguno de los tres le ha dado grandes peleas o las razones que sea no son las mismas razones está en el denominador común el tema de razón ese es un denominador común para los tres zurdo ramírez no debe ser un problema con razón porque vivo le está en razón ahora necesitan que que vivo el quiera la pelea no y que decida hacerlo pero yo lo que veo que creo que oscar puede convertirse en un impedimento porque por ejemplo yo no veo que esta es una pelea ebro por muy grande que pueda ser que no es la más grande ni de cerca la de raya garcía con germota no hay probablemente no hay ni título real en juego yo no veo como esta pelea va a dos plataformas ebro como van a sacar el dinero esto no es el peso pesado entre fury wilder en una pelea pasiva 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 y no estoy hablando del peso estoy hablando del evento pensé esto es una pelea mucho menos pasiva entonces no podemos hablar de dos plataformas de diferentes plataformas porque se diluye el producto y si se diluye el producto se gana menos dinero yo no sé si de la olla si ryan garcía si el equipo de golden boy pro 8 con raya garcía ebro están en la mejor disposición de ceder para ganarle a germota y tener ese triunfo grande en su carrera no lo sé ebro no yo estoy de acuerdo contigo que estoy de acuerdo contigo va a ser larga va a ser complicada va a ser de idas y venidas pero vuelvo y repito al final si la pelea no se da va a ser un fracaso para todos va a ser un fracaso para los boxeadores y va a ser un fracaso para los promotores y va a ser un fracaso porque al final hay plata para hacer aquí yo entiendo lo que tú dices totalmente lo entiendo pero a ver mira ahora tenemos esta esperanza a esta esperanza de cómo se llama el cráforo contra espense la tenemos finalmente hay una luz una luz no repito hasta que no esté firmada no la creo pero hay una luz nos dicen que están negociando nos dicen que está muy cerca de hacer un anuncio guardo que para fines de verano probablemente hagan un anuncio pero la diferencia es que cráforo se hizo agente libre y pudo negociar de otra posición este esto también es bueno y es malo porque nos dice cuál es el nivel de libertad que tiene raya garcía porque raya garcía hablando con todo todo el tiempo de gerbonta 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 él tiene que tener una esperanza esperanza de que las cosas pueden pasar porque si no cuál es el sentido de estar pidiendo un boxeador que tú sabes de antemano que no vas a tener estás perdiendo el tiempo está bajando tu credibilidad está rebajando tu imagen pidiendo a alguien que sabe que es imposible yo creo que cuando termina la pelea contra fortuna y pide a el bonta y termina la pelea contra campbell y de el bonta y termina muchas peleas anteriores y pide el bonta ahora más que nunca ese pedido del bonta algo tienen que haberle dicho a él porque yo no puedo pensar que va a cometer el mismo error este muchacho y anunciar cosas que no van a pasar como la pelea contra maní parqueado yo creo que este equipo que tiene el atrás que es muy potente el guardo muy potente tal vez pueda lograr algo y yo ahora mismo no sabemos por qué camino puede ir pero a la misma vez yo creo que el que está en desventaja el mayor desventaja es raya garcía yo creo que raya garcía no sé qué piensas tú y qué piensa nuestra gente raya garcía pero necesita baja que el bonta y esa pelea que el bonta raya garcía me parece totalmente todo con todo el que el bonta tampoco ha peleado con los mejores y con heidi y con cambozo y con los macheros y con teo realmente y te digo porque te explico porque sobre todo por el mismo caso que está jaime munguía y a son donde están la mayor cantidad de boxeadores están en pvc y están en torran la mayor cantidad de boxeadores están en esas dos grandes promotoras entonces da son opera con dos promotoras opera con golden boy y opera con macho un boxe que es lo que trae más un boxe más allá de canelo y 8 muchos ingleses que nadie conoce que es lo que trae golden boy bueno y raya garcía tiene munguía y tiene al sur de rave pero después tiene una cantidad de muchachos sobre todo mexicanos méxico-americanos que nadie conoce verde seguro de ellos pero bueno provee y ortiz a donde hay una carrera de ben y ortiz a donde ha ido si no es que pelea ahora iba a llenar la arena y se va y van a salir corriendo a verlo entonces yo yo creo que si rayon garcía no enfrenta a gregbonta davis le va a costar un trabajo tremendo tremendo porque ahora mismo heini está con torran cambozos está con torran lo machenco está con torran e people cruz está con pvc guardo ramírez el surrito ramírez está con pvc esa va a ser tremenda pelea de guardo esa pelea de su hijo contra el 4 de septiembre en la catedral de conco ranger en cobre eso va a ser de ruiz sí entonces lo que digo es que ahora mismo ahora mismo ellos tienen que estar pensando hacer todo lo posible para no caer en la categoría jaime munguía que es la categoría de no tengo a nadie no voy a ninguna parte está que era como estaba claro por en torran caráfor en torran no perdió con nadie es la verdad no puede decir esto en 147 no peleó con nadie verdad no tuvo que dar significativa la verdad muy inteligente muy inteligente yo creo que hay soluciones hay deseos cuando se quiere se puede y vamos a ver yo no va a ser fácil no va a ser nada fácil tantos ellos metidos en un cuarto pero al final tienen que hacer los mejores producadores y los mejores producadores es que se enfrenten y ganen buena plata y que tal vez lo pueda hacer yo también previo con 10 pie con con razón pay per view tal vez en ese caso yo creo que el show también le va a dar tres vueltas a son pay per view pero bueno al final si les pagan un porcentaje de pay per view a los boxeadores y todo el mundo feliz y contento oye que felicidad y contento estamos nosotros con el show del amado aquí en el real café pero este sábado a maury gutiérrez en la noche y el clásico a las 11 de la noche hora de miami hora de real café lo vivimos en la noche también todos juntos todos juntos como le gusta y andy la masividad del deporte cubano no la trae a mi rodriguez aquí con la mano y aquí con el show dice santiago hasta pibu le gana rey de twitter seguimos por aquí el resto dice ebro cómo se vive la crisis del gas de europa si hay conflicto rapidito todavía que se ha llegado ahora está la crisis de los infecciones forestales ellos estiman que la crisis al gabayán en septiembre en septiembre es cuando putin va a cerrar el grifo ya hay varios países buscando estos meses rapidito por ejemplo me enteré que italia ya no va a depender del gas de rusia italia le va a comprar el gas argel argelia que era quien le vendía el gas a españa pero españa con respecto al sahara oriental este te acuerdas del territorio del sahara españa con pedro sánchez ahora se alineó con marruecos y entonces argelia le quitó el gas a españa entonces españa tiene su compromiso con un con marruecos los más preocupados son los alemanes los alemanes ahora mismo no tienen nada dependen mucho del gas ruso están buscando desesperadamente a ver de dónde lo encuentran bay en vuestros bay en fuertes arabe saudita para que aumenten también la producción de gas la producción de petróleo y el covito el presidente ahora tiene covito oye son cosas que no superan a vos a un padre y totalmente bueno rapidito dice milton david rechazó pelear con los bachecos cesar rosa ebro y vikingo un abrazo saludo felicidad estaba de cumpleaños lunes felicidades para cesar rosa que dice eddie vikingo ebro a quien le van ortiz el gorila el king kong o el gordito eso es para septiembre vamos a esperar que se acerque no desde venezuela está cesar rosa ebro que que te dejen saludos aquí aquí vamos a dejar una foto de jorge ebro miren esto miren esto una foto de nosotros dos de cuando hacíamos programas juntos ebro se está pensando en hacer programas juntos no déjenos un comentario lo mismo y díganos si extrañan a ebro por favor déjenlo ahí ebro aquí te esperamos no sabemos si te vamos a recibir de vuelta pero denle like al vídeo suscríbanse y déjenos un comentario ahorita y y Gracias. Gracias. Gracias.